Mira que estoy sufriendo por dentro Si no crees te enseño el corazón Mira que mis ojos están tristes Al no verte lloran de dolor Mira que no duermo por las noches Nada más de estar pensando en ti Mira que las penas son muy largas Parecen no tener fin Ayúdame, ayúdame No sé quién soy Ayúdame, ayúdame Quiero escuchar tu voz Mira que estoy cayendo a un abismo Obscuro y con mucha soledad Mira que mi cama es un tormento Me reprocha donde estás Mira que mi voz es apagada Que mi aliento tengo para hablar Mira que todas las madrugadas Son eternas Son eternas si no estás Ayúdame, ayúdame No sé quién soy Ayúdame, ayúdame Quiero escuchar Quiero escuchar tu voz Yo no sé quién no estoy Yo no sé cómo No sé qué No sé quién señor Yo no sé cómo Yo no sé cómo Yo no sé cómo